Completamente desnudos, fueron sorprendidos estos hombres al interior de un bar clandestino donde se ejercía la prostitución homosexual en la cuadra 5 de la avenida España en Breña. Hoy han habido 15 personas totalmente desnudas a la hora de intervenir, un menor de edad, ejercía la prostitución de un menor de edad de 17 años. No tiene licencia para este tipo de... y no sé quién le ha dado licencia. Nuestras cámaras captaron el momento en que estos dos jóvenes, en una actitud deshonesta, guardan parte del dinero en sus bolsillos. Tres agentes de fiscalización se percatan del robo, pero lejos de intervenir se ríen junto a los ladrones. Vamos a tomar todas las acciones legales, administrativas que correspondan, caiga quien caiga, sea quien fuere. El joven con capucha ploma y cámara fotográfica es Julio Delgado Cavallini, hijo del subgerente de imagen del municipio de Breña, Julio Delgado Mundaca. Totalmente desnudos. Los periodistas lo vieron llegar al operativo, junto a los trabajadores municipales. Incluso oposa para las cámaras, a la derecha del alcalde de Breña, Ángel... Julio Delgado Cavallini no tiene ningún tipo de relación contractual ni laboral con la municipalidad. ¿No trabaja para el municipio de Breña? No. La gerenta municipal Edelmira Barrantes, supo explicar el motivo de la presencia del hijo del subgerente municipal en la clausura de un prostíbulo gay clandestino. ¿Qué hace el hijo del subgerente? No le podría yo afirmar, no, como le digo. Julio Delgado Cavallini es gerente general de una productora de eventos. Según un trabajador del sindicato municipal, que no quiso identificarse por temor a represalias, el municipio de Breña habría contratado los servicios de la productora de Delgado Cavallini, pese a su parentesco con el subgerente de imagen. La funcionaria dijo que el municipio de Breña investigará y sancionará a los responsables de este vergonzoso robo. Estaremos... estaremos...